Sita aquí, antes de seguir, tenemos a Sakre que sigue en el torneo, sigue vivito Por el bracket ahí, el bracket de abajo Y bueno, pues hay que aprovechar Sakre, te tenemos por aquí ¿Qué te parece? Sabemos que eres de los últimos que se ha metido a darle caña Te hemos visto con ese Goku Blue Y no veas, no veas Bueno, bueno, pero no es que lo hayas hecho contra un cualquiera, ha sido ese duelo contra Shanks ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, que Shanks es una bestia, que no te deja jugar Pero, bueno, que obviamente se lo merecía a él, que se lo está currando más que nadie, la verdad Tú tenías, bueno, yo te vi en la beta, muy poquito Vi, sí, creo que tenías a Virus A Freezer Vi a Freezer y vi a Blue O todavía no tenías a Goku, tenías a Goku normal, es verdad ¿Habrá retorno de alguno de estos dos que ya no están? Virus es completamente... ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves peor? A ver... Es peor que Freezer, sí... No lo sé Están lo tomando bastante mal Están fatal A ver, yo mientras combinen, bien Lo que tengo claro es que quería pillarme a Goku Blue Porque no lo pilla nadie, es divertido Bueno, había este player que te estuvo reventando en la beta en el ranking ¿El Fame? El Fame Él llevaba a Blue, no es de los pocos, ¿no? Pero qué Pues ya no se lo pilla Ya está, ¿no? Ya no se lo pilla Se ha cambiado, ¿qué lleva ahora este hombre? Los dos Vegetas y el Cell Ah, sigue con el Vegetta a Blue Bueno, ha tenido que sucumbir al poder de Cell, ¿no? Y al Vegetta, que casi sucumbó yo también, pero no te lo voy a negar Que casi sucumbó yo ¿Sucumbirás o solamente se queda en un amago? Mmm, no lo sé, secreto Si me obligan, si me obligan a lo mejor lo saco Ya veré, porque este juego lo más importante es hacerte un buen equipo De momento el mío es bueno, pero se queda allí, es bueno, ¿sabes? No es genial No es genial, exacto La verdad es que yo me estoy esperando más con los DLCs Si tuvieras que pedir algún personaje, porque sabemos que te encanta Goku Goku Ultra Instinct, por favor, ¿no es? El Goku blanco ¿Tú pides otro Goku de DLC directamente? Cuando tenga tres Gokus, me da igual los colores, el cabello Yo me voy a pillar los tres Pero Black no cuenta Ya lo dijiste, que para ti Black no cuenta como Goku No cuenta porque es otro señor Es otro señor, sí Tiene el mismo aspecto como Bardock, que es otro señor Es otro señor, pero no es Goku Yo sí puede ser, quiero que en todo el roster haya 20 Gokus fails Y así todos los que hay me podré hacer un equipo yo como Dios manda Mientras tocará sufrir Muy bien, muy bien Pues voy a aprovechar también para preguntarte Si quieres ser el siguiente combate Porque tenemos aquí todos los DLCs preparados Pues se vale no como respuesta Hombre, yo es que jugar ahora me da un poco de palo, ¿sabes? No Sí, sí Vamos a dar espectáculo, va Muy bien Allí con el Blue A ver si me dejan, si me dejan Porque me voy a revientar de un combo Y ya no hay Goku Blue Entonces ven un Goku normal, que es lo más normal del juego Y ya no es divertido Y ya nadie, ya no ven el factor ahí Blue Exacto Y este es un combate de losers, ¿eh? Aunque sea sorprendente, se encontró contra Shanks Y tendremos Que tenemos Sacred Mono Y Gamba que salió victorioso también contra Mark Peku Pues ya estamos avanzando Ya queda bien poquito, ¿eh? Son pocos los combates Ya estamos aquí a una ronda de semifinales por winners Os voy a ir recordando el nombre de los que han salido victoriosos Por el momento tenemos a Galletas Mastodonte King Mastodonte King Que se va a tener que enfrentar a Shanks Thunder y RG Que van a tener un duelo ya repetido Un duelo muy interesante con algunos personajes en común Espinete y Sharin También se las van a ver en Losers Zero Thinking y One Horse Show Y bueno El combate que tenemos aquí delante Migate Nomoto Migate Nomoto contra Sacred A ver qué tal Tendremos a Hit Goku Blue Personajes que no vemos tanto por torneo Y a ver, a ver qué nos tienen que enseñar Esta gente que no sucumbe A acabar con los típicos 3, 4, 5 personajes Que están ahí arriba Ese button check No va a haber sorpresitas Se lo miran bien Bueno, se configura aquí Su Sparking Blast a una tecla Curioso Y ya viene ahí Sacred con su Blue Su Goku Saiyan Y esa 21 Como también hace su compañero el Mestra Y parece que Mono no se va a atrever todavía con Broly Va a seguir fiel a su 18 Hit Y Goku Super Saiyan Pues a ver qué tal este duelito Se saludan aquí Dicen que van a identificar qué color de Goku lleva cada uno A ver si en esta intro se lo pueden ver Ese último Goku Los dos han seleccionado color original Pues a ver qué tal este duelazo Dejaremos esa intro Pues parece que el Super Saiyan Goku rojo va a ser el de Sacred Ahí veremos el de color original por parte de Mono Borracho No se ve ahí en la intro de 18 Pero bueno, ya sabemos que Sacred lleva el rojo Tenemos algún problema con el stick No hay palanca Y algo pasa aquí Problemitas Solo la palanca problemitas aquí en el stick de mono eso ¡Suscríbete! Pues tendremos que reentrar aquí los problemas con este stick de mono parece que todo solucionado Muy raro todavía no sabemos el misterio Y bueno si le dejas sangre fiel a los colores originales de la serie va a ir con los clases con los clásicos No sabemos 21 que aspecto habría tenido en la serie pero bueno es su color original Y dejaron en el aire que quizá en una posible continuación de Dragon Ball Super a lo mejor Android 21 sería un villano Al menos es una opción que está ahí en la mesa Veremos si alguna vez hace aparición Y ahora ya sabemos que el Super Saiyan Rojo va a estar de parte de mono Pues atención nos vamos aquí a este stage mítico Empezamos aquí con este overhead de Sacred Empieza con su presión Él está haciendo dashes ahí pero no le hace Dragon Rush Sigue con su presión Esquinita muy bien Combo ahí acabado con esa dive kick Se escapó Justito Mono Buen techeo después del primer block Sacred ahí que le dio una paliza A ese assist Bastante ventaja ahora para Sacred A ver qué tal No hay respuesta ahí a ese super dash Madre mía cuánto hit stun Después de ese piño fuerte Pudo seguir conversionando Sacred Esto va a ser el fin del androide Qué bonito este level 1 de Goku Blue Madre mía sacó fortuna ahí con ese salto neutral Con piño fuerte Le dio tiempo a seguir el combo Ahí cuidadito Ese piño que le dio a los dos Gokus Muy bien ahora es Sacred el que lo tiene en esquina Veremos cómo saca hit Esta situación Level 1 De ambos También metemos a 21 Y a ver qué tiene que decir Sacred con esta 21 El segundo ligero Alto medio y luego alto ligero Veremos aquí Gastará el level 1 Por si acaso Metemos también a Goku Tengo dos barras Dice que ya le va bien gastar esas barras Es para cargarse un personaje Y Mono que tiene que hacer la magia Todo con este Goku Super Saiyan De momento el primer opening es para él No hay bastante damage ahí Por eso dos ligeros en el combo No decide gastar barras todavía Muy bien ahí después de hacerle bloquear ese Dragon Rush Y a ver este momento de esquina No gasta todavía Ya son seis las barras que tiene Mono De momento sigue presionando Ahora sí confirma muy bien este Kamehameha en hit Gastamos el banish Y lo tiene todo para matarlo Kamehameha de teleport Pues muy bien Justamente cuando se iba a hacer unas siete barras Ahí gastó un par Mono Y este puede ser el principio del comeback Muy alto ahí ese banish Para seguir presionando Madre mía atención Este level 3 No consigue castigar a esta 21 Ahí viene el castigo de Sacred Vamos a ver No puede extender aquí con Goku Blue Presión aquí de Mono Después de este Overhead en Block Aquí sigue con este intento de comeback Mono Uh, había buscado ahí el intento de salto de Sacred Con ese Dragon Rush Lo celebra Levels 1 Y veremos Aquí le está buscando esta activación de Spark Una lástima Había encontrado el golpe medio Pero no lo confirmó Y que bien yéndose con Backdash Y el golpe fuerte aquí de Sacred De momento Buen primer game para él Ha elegido muy bien esas opciones defensivas Y ese último Backdash Que es una opción bastante peligrosa A ver qué tal Mono Sacamos al 17 Encuentra el 2M ahí abajo Sacred Muy bien aquí Esto le va a dar su primera barra Combo acabado Madre mía Tiene buen carry esa Daeskic ahí Para llevar a esquina Buen combito aquí de la 21 Otra vez más ha intentado Y esta es la que le hizo el Sacred antes Salto neutral y piño fuerte Aquí la encuentra Mono Vamos a... Uh, ese como podría haber sido techeado Cambiaremos a la 18 De forma safe Ya tiene el hit en pantalla Uy, que estaba ya intentando pescar Sacred con esos golpes medios De la 21 en el aire No gasta Mono De momento sigue la presión Bien visto el Overhead Atención que tiene otro Bueno, luego vienen dos ligeros Momento ahí de ambigua A la hora de bloquear Personaje arriba ahora sí para Mono Que le pega ahí la paliza Al Goku Saiyan Cuidadito que el que está en pantalla es Blue Uh, aquí probaba su primer Vamos a llamar Coman Grab de Goku Blue Buen castigo aquí de Sacred Madre mía Después de ese cambio de lado de Heat Qué bien visto Daeskic y X Sigue la presión Se queda un pelín demasiado largo Para ese intento de cross up Uno ha habido 2H Justamente le pilló Haciendo un back jump a Sacred Nuevo castigo Mono que va a intentar Recuperar un poco de vida este Heat Vamos a ver qué tal 2H Y a ver porque ahora es el momento De iniciativa suya Intenta ahí poner de todo Para seguir cerrando el gap Madre mía qué bien tocado aquí Sacred Esos dos ligeros Y a ver qué tal Gastamos dos barras Buscando el knockdown con la dive kick Aquí tenemos ya a Goku Super Saiyan No ha habido 2H A pesar de estar casi casi full screen Una lástima para Mono Perder esa opción Y ese Dragon Rise Después de hacerle bloquear Unos cuantos ligeros No estuvo atento ahí Para techear a tiempo Mono Igualando las cosas Sacred Tienen de todo Tienen Spark Tienen barras Aquí gasta la primera Mono Demasiado alto Para poder seguir presionando Qué bien ha visto aquí El confirm de Sacred Gasta muy bien el Vanish Y a ver cuánto da machaca De momento va a hacer El jado de Teleport Mira qué bonito Los dos ahí unidos Madre mía Y esto veremos si tiene algún castigo Oh a pesar de deflectar Le ha salido el Overhead No ha podido pegar el codazo en la cara Vanish en el último momento Pero ya no tenía efectos más Una lástima aquí Mono había encontrado el hueco Tampoco conversión a Sacred Ahora sí Hay que esperar un poco Ese golpe medio Después del segundo ligero Y vamos a ver otra vez más Esa dive kick y X Qué vendrá Bueno no se lo piensa Sparking Uh madre mía Otra vez más La del salto hacia atrás Y el piño fuerte Mucho tiempo para reaccionar Y conbear Da vez que Kaki acaba del level 1 Viene Goku Saiyan Le va a salvar por los pelos este Spark Aquí hace un salto más Mono Tiene 7 barras Qué bien bloqueado de momento Lo está parando todo Sacred Uh ha hecho golpe fuerte ahí No ha habido cross up Tampoco hay 2H de Mono Se aprovecha Sacred Uh se quedó ahí Parece que iba a castigar Ese reflect en bloque Ese 2M le dio tiempo a bloquear a Mono Mucha suerte Cuidadito Uh buen confirm Vamos a poder sacar al Goku de ahí A ver cómo lo saca Aquí meterá el primer level 1 Aquí viene Hit Bueno pues No tiene Spark Oh le intentaba aquí Buscar la opción de techeo hacia arriba Oh buen confirm Este ligero Esto va a ser el final de Hit Ya no hay Spark que valga Y esto va a ser simplemente este level 1 Uh Dice que no Dice que lo mete los dos Se ríe Sacred No te equivocas Comentarista Y todo bastante de cara para él Tiene incluso el Spark ahí Mono Lo tiene muy difícil Y lo vamos a ver Vamos a ver este Ender Madre mía Que Ender más bonito Haciendo este command grab en Bunny Sí señor Regalándose Sacred Se lleva el gatito al agua Una pena para Mono Y esto va a ser el final de Hit